¡Suscríbete! ¿Te vas a contar todo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo me lo vas a contar? Latir, late y respira. Pero por favor, tenemos que hacer algo. ¡Es tu papá! Por favor, ¿ustedes son su familia o no son su familia? ¡Caramba! Bueno, llamá, llamá a su médico o llamate a una prepaga. ¿Tiene prepaga? Y con el asunto de la mudanza, no. Tuvimos que darnos de baja. Pero ahora estoy contratando una. Fíjate si no... ¡No tenés prepaga! Y vamos a tener que llamar a Antones. ¿A cómo? Antones. Es una obra de Perú. Una obra social de Perú. Pero no creo que tenga cobertura nacional. Bueno, algo vamos a tener que hacer porque no está bien este hombre. ¿Pero qué pasó? No mire, pulgarcito, que tu abuelo está tanado. ¿Pero qué es tu abuelo tanado? A ver, ¿qué le pasó? ¿Cómo nadie hace nada? Sí, bueno, pensemos. ¿Pero qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a pensar? ¡Hay que obrar! ¡Caramba! ¿Son su familia o qué son? Llamen a una ambulancia, por favor. Por lo menos... Hola. Sí. Sonia Butilengo de Crespo. ¿Qué tal, Andrea? Sí. Te digo, sí. 067-811-0. ¡No, no! ¡Super Platinum! Yo entiendo que Fernando sea tu primo, ¿entendés? Pero se está mandando una macana grosa. ¿Viste? No puede ser. A ver, no la fue a visitar ni una sola vez desde que perdió el bebé. Ni una sola vez. Una chica que está sola, que necesita consuelo. Muy poco hombre, ¿entendés? Muy poco hombre. ¿Eso te dijo? ¿El padre? ¿Lo del padre? ¿Lo del padre? ¿El padre peor que Fernando? ¿Se va de viaje? ¿En un momento tan importante? ¿Se va de viaje el tipo? No, no. Lo del padre es... El padre es terrible. Es un... Es un cara dura. Realmente dejarla ahí a la pobre chica tirada e irse de viaje en ese momento. Y yo le dije a Fernando, Fernando, escúchame una cosa. Tomá con seriedad esta cuestión. Porque no es algo menor. Encima ahora le está tirando tiros a él. Está generando un problema. Estoy contra enojada. No quiero discutir con él, ¿entendés? No voy a discutir con él. Pero yo estoy de la otra vereda, ¿eh? Yo también. Yo también. Mi amor. Qué suerte que te encontré a vos. La verdad, en esa ruta, qué suerte. Yo veo la actitud de la gente, lo que hace la gente. Y me siento tan, tan contenta, tan feliz de tenerte. Y yo también, yo también. Estoy tan feliz de tenerte a vos y de haberte encontrado. Sos única. Mi amor. Digo que tenés que salir corriendo, ¿no? No. Que tenemos la tarde libre, digo. No. Bueno, no me estás haciendo una propuesta indecente. Que no escuche la nena. No, que no escuche. No voy a escuchar. Dícime, dícime. Vení, vení. ¿Puedo abusar de vos? Sí, sí. Cuando quieras. Escuchame. El teléfono, mi amor. ¿Me ayudas con el teléfono? ¿Podría ir a caminar un rato? Lo tengo acá, mi amor. A ver. Mirá. Uy, uy, mi amor. Mira, mira, mira. Mira, mira. Hola. Hola. Hola, Helen. No, no puedo ahora, Helen. No, no, no. No, no puedo. ¿Eh? ¿En serio? ¿De verdad? Después. Eh... Bueno, ok. Ya voy para allá. Dale, dale. Sí, mi amor. Cortá, cortá, cortá. No, no, no. No, mi amor. Todo mal. No, Norita está con un ataque. Todo mal, mi amor. ¡Párenla! ¡La alfombra! Yo no puedo mal. ¡Después que la quinta! ¡Después que la quinta! ¡Sostenela! ¡Ah, mira vos! Estaba atrás de la puerta escuchando. ¡Quieta! ¡El señor excremento! ¡Quieta! ¡Abriré! ¡Quieta! ¡Frenate! Debe ser Mechi. Me dijo que iba a pasar. ¡Frenala! ¡Lo afeito! ¡Frenala! ¡Lo afeito! ¡Cuidado! ¿Te mandó Coco? Cuidado. ¿Te mandó Coco a hablar por él? ¡Quieta! Lo que me dijo. Yo pensé que Carolina le había contado todo. ¿Entendés? Entonces en un ataque de sincericidio yo casi le digo verdaderamente cómo fueron las cosas. Y me piso. Me alegro por vos, la verdad. Te estoy hablando. ¿Podés dejar el telefonito? En un momento no sos un adolescente. Y te la pasaba hablando de vos. Dejá de chatear un poco. ¿Qué chatear? Si te la pasaba hablando de vos. Lo que a vos te pasa. Lo que a vos te pasa. Claro, total. ¿Sabés quién mete la cabeza en la guillotina? Boludo. Yo termino metiendo. Y ahora que quiero hacer las cosas bien. Estoy de novio. ¿Qué onda? Esta chica me perdonó la vida. Porque no le contó todo. ¿Entendés? Cuando ella lo podría haber hecho. Y no lo hizo. Si no lo hizo por algo. ¿Entendés? Podés dejar el teléfono. Me estás poniendo nervioso. Ya está. Ya lo dejé. ¿Vos te das cuenta de la situación que yo estoy viviendo? Que yo no le puedo decir ahora a Mecha cómo fueron las cosas. Porque no me lo va a creer. Y vos sabés cómo fueron las cosas. Entonces estoy como atrapado. ¿Entendés? Yo voy a perder a mi familia. Lo que construí durante tantos años, boludo. Pará, pará. No tengo salida. No tengo salida, primo. No tengo salida. No tengo salida, boludo. Tranquilo, primo. Vamos. Fuerza, loco. No, no, ya no sé. Ya quedé como atrapado. Estoy atrapado. No, no. No, no. Señor, ¿quiere algo de morfar? Pídamelo, eh. Mimi. No, no, no. Estoy bien. Estoy bien. Y vos también. Vas a estar bien, eh. No te preocupes. De verdad. No te pongas así. ¿Qué? Para mí no hay. Bueno, sí. Epa, eh, eh, eh. ¿Qué? ¿Somos amigos? No, yo no puedo ser su amiga con esas nalgas que usted tiene. Usted me provoca todas las mañanas. Yo no te provoco. Sí, yo choqué por usted. No, chocó por inadaptada. Eh, no te amotiné. ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a pisar la banana que tenés que comer a la tarde ahora. ¿La querés pelada? Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, me alegro, me alegro de que esté mejor. Yo no puedo hacer nada. Yo ya le dije que yo no soy la persona de contacto. Bueno. Está bien. Está bien. Yo paso mañana por ahí. Hasta luego. Disculpame. Te escuché mal o vos estás haciendo cargo de toda esta situación. ¿Y qué querés que haga? ¿No te das cuenta que esta chica está sola? Está tirada ahí en el medio de la clínica y nadie le da bola. Ah, no. Vos estás totalmente loco. O sea, yo no lo puedo creer. Yo me abro. ¿A vos te gusta sufrir? Bancatela. Al que le gusta el Durano que se banque la chaqueta. No, no, no. Yo soy humano. Esa es la diferencia. El problema no es de los locos sino del que le da de comer. Papá, ¿te das cuenta? ¿Quién es? Ministro. Ministro. ¿Qué haces? Su Alteza. Gomoso. Ay, qué bien me hizo eso. Perdón. ¿Mecha está en tu casa? Sí, está con mis hermanas. Se están matando. Yo no tengo ganas de escucharlas. Coco está en el horno. Y yo estoy en la puerta del horno. Qué ricos cojitos al horno. Al horno. No hacía falta que me saques el cuchillo así. No te iba a hacer nada. Bueno, te lastimé. No, era por si venía Coco. Ahí está. Te llevaste el queso. Y después te taponás, Nora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que le ibas a cuchillar a Coco? Pero vos te escuchás lo que decís, Norita. No tiene sentido. Por favor. No, a Coco no. Pero a Dalma seguro que sí. Le iba a pinchar esas tetotas para que se le desinflen todas. Qué gracioso lo que digo. No. Es gracioso que mi marido me meta a los cuernos con su secretaria. Eso es gracioso. No, no, no. Es raro, ¿no? Esto digo de Dalma. Siempre tan amable. Sí. Tan atenta. Sí. Correcta. Bastante turra, ¿no? Sí, turra. Escotada siempre. Muy escotada. Porque es de andar tan abierto. ¿A título de qué? Claro. Claro. Yo creo que a esa chica le vendría muy bien un novio nuevo acá argentino. Quiero decir, está recién llegada. Se la ve muy sola y muy buscona. 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 Muy buscona. Es un pedazo de perra. Imaginate, se lo engancha a Coco con lo pelotudo que es el gordo. Le pone un departamento y habrá puesto un departamento. No, Nora, por favor. ¿Qué papá lo estás diciendo, Norita? Ay, Dios. Mirá, yo pensaba decirle al gordo que la eche, pero ahora se me ocurrió una idea mejor. ¿Cuál? ¿Qué idea? Nada que involucre cuchillos, Nori. No, cuchillos no. ¿Qué me diste? No. Cuchillos no. Pero me va a conocer. Me va a conocer. No se la va a llevar de arriba. Es todo lo que me hicieron. No, pero quedarse sin trabajo tampoco es llevársela de arriba, Nori. Eso sería un regalo, quedarse sin trabajo. Con lo que le voy a hacer. Vas a ver quién es Nora Sotelo desde la Mónica. Una cornuda, eso es lo que soy. Esto es un palacio. Se debe vivir máxima. Puede ser, ¿no? Las paredes todas llenas de enteladas. Sí. Pero, ¿por qué no? No nos dicen nada. Nada. Nadie sale a decirnos nada. ¿Famil eres de Ramón Barreiro? Sí. Sí, sí, sí. Yo soy la hija. Y yo soy Sonia Butilengo y Crespo. Los primeros estudios muestran una fuerte conmoción producto del golpe, ¿sabes? Ay, Dios mío. Va a volver. Va a volver. Señor, ¿tiene alguna lesión neurológica? ¿Va a tener secuela? Aparentemente, nada serio, pero sí puede estar confundido por algún tiempo. Va a quedar estúpido para siempre. ¿Por qué me lo ocultan? ¡No me ocultan! ¡Cálmese! ¡Déjame la verdad! ¡Cálmese! ¡Cálmese, por favor! Sí, cálmese. Porque si no, lo va a poner mal a él también. ¿Usted qué es la hija? ¿Quiere pasar a verlo? Ay, no, no, no. No es muy humanita. Yo no me animo. Vos, Reina. Voy yo. Voy yo. ¿Quiere venir conmigo, Sonia? Vení. Sí, como no. Permiso un tono. Sonia Butilengo y Crespo. Por ahí silencio. Pasa adelante, Sonia. No lo puedo. Está en pie, está en pie. ¡Ay, Silvita! ¿Veniste? Ay, qué alegría me da. Yo creí que no me querían más. Yo no soy Silvita. Sí, vino Silvita. Viste, viejo, que vino Silvita. Vino a visitar Silvita. Sí, yo soy Silvita. Soy Silvita. Ay, Silvita mía. Qué linda está. Oh. Quédese tranquilo. Estás hermosa. Estás hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda. Quédese tranquilo, Ramón. Por favor. Ay, no me tuteas más. Soy yo. Quédate tranquilo, Ramón. Quédate tranquilo. Ay, Silvita. Se chifló el moño, el viejito pobrecito. ¿Quién es Silvita? ¿La novia? Uff. ¿Quién es? Más que la novia. Fue un gran amor en la vida de Ramón y un fantasma en nuestra pareja. Yo siempre quise estar a la altura de Silvita, pero... Fue hace mucho de eso. Sí, Ramón era así de chiquitito. Lo que pasa es que resulta que Silvita trabajaba en un circo. Ella era contorsionista. Tenía una elasticidad. Parecía deshuesada, usted sabe. ¿Qué pasó? ¿No la vio más? Bueno... No, no. No es que no la vio más. Lo que pasa es que vio cómo es el circo de irse, de no quedarse y... Cómo se quedó dormido. Qué divino. Sí. Se fue todo a la mierda, Rafa. Ya me contó Fabián. Tranquilo. Vení, vení, vení. A la mismísima mierda. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Dale tiempo, dale tiempo. Vos sabés cómo son las mujeres. Me sacó la roja, viste. Siempre pasa, pero viste, te sacan la roja, te dan dos fechas y después volvés, volvés. No hay, no hay mucha gente como vos. Me parece que vos terminás viviendo juntos nosotros, eh. Sí. Mirá, Fabián, la imagen de la derrota, eh. A ver. Mirá. No jodas, eh. Mirá que la estamos pasando mal en serio acá, eh. No, no, Coco. No te quiero joder. Todo lo contrario. Con todo respeto. ¿Me aceptás un consejo? Escuchalo. Escuchalo porque sabe. Escuchalo. No voy a decir nada malo. Le voy a dar un consejo. Dale, dale, dale. Coco, vos estás en una situación donde lo único que tenés que hacer es anticiparte a lo que está por venir bien. Un hombre que juega dos puntas tiene que tener en claro lo siguiente. Tener la frente en alto, los huevos bien puestos y dos celulares. ¿Por qué? No, en serio. Porque si no, si te metés en una cama, me lo pasó. No nos estés jodiendo. Al contrario. ¿De qué sirve dar lástima? No sirve de nada. La lástima se la dejamos a la religión. Acá no podés estar todo el tiempo dándote latigazos, latigazos. Al contrario. Con la frente estoica hay que hacerse cargo de la cagada que uno se manda. Eso sí, sabés que la vas a tener que remar ahora en dulce de leche con dos hisopos. ¿Está claro? Es la verdad. Es la verdad. Yo sé que duele. Pero bueno, Norita está en un estado de shock. Shock. Hay que dejar que el tiempo transite, que la calentura de a poco vaya sedentándose y dejar que aparezcan los años de historia. Y la manito que te va a salvar, que va a salir a la superficie, es la de tu hijo. Y esto también va para vos, que tenés tres críos. Tres. Yo le di todo. Mi juventud. ¿Y ahora quién me va a querer? Sola, toda arrugada. ¿Qué arrugada? ¿Dónde estás arrugada? Está hermosa. Está hermosa. Ahí sí, es injusto. Pero vos tenés que pensar en vos ahora. No te descontroles así porque le vas a armar a tu cuerpito. Vení que te vas a armar. ¡Ahí está el doctor Escalme! ¡Parala! ¡No matójele! ¡Parala! ¡Parate! ¡Por favor, cálmese! Vení. Vení. Vení, yo no puedo más. Vení, yo no puedo más. ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Ah! ¡Rocky! ¿Cómo me llega hasta ahora? ¡Ah! Hora relativa. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Vuela! ¿Sabes qué pasa, Roque? Yo me comprometo con los clientes. Y después se quejan. Yo he tenido muchos problemas ya. ¡Ah! Pero son todos sortidos, entonces. ¿Cómo? ¡Eh! ¡Cuando bien sopla, viento norte! ¡Eh! Hace chiflete, eh! Mire, ¿sabes qué? Me parece francamente que no nos estamos entendiendo. Y yo creo que lo mejor va a ser que dejemos las cosas acá. Del mejor modo posible, pero poner un término a esto. ¿Y me estás rajando? Le estoy diciendo con mucho afecto que lamentablemente no nos comprendemos. ¡Ay! Me está rajando. Un poco. Necesito descargar. Otra vez. Bueno, vaya. El baño siempre está libre para usted. Helen. Siempre va al baño, acá en tu casa. Sí, sí. Pero ¿ves cómo son los hombres? Son todos iguales. No saben siquiera en bocán del ligador. ¡Mira la papa! Porque son una mierda. Quiero decir una cosa. Que todo esto que vos estás diciendo, no sea discurso del anti-hombre, a mí también me está haciendo mal. ¿Ustedes saben lo que yo hice? ¿Qué? La fui a ver a Carolina a la clínica donde está internada, pues yo seguía dudando de Rafael. ¡Ay, basta, Neche! ¿Qué va? Por favor, te lo pido, por favor. ¡Basta! ¡Sacate eso de la cabeza! Ya tenés... No le hagas caso a Norita, pero mirá cómo quedó. Mirá cómo terminó. ¿Qué? Sí, yo estoy perfecta. Soy la única lúcida acá. Y vos estuviste muy bien. Porque te tienen que dejar de tratar como un trapo, como una basura. ¿Qué basura? Nadie me trató como ninguna basura. Al contrario, lo que dijo Carolina, me dijo que está limpio, Rafael. Que está totalmente limpio. Así que... Una cosa, ojo con Fernando, porque se está portando muy mal con esta chica. ¿No te digo? Todos los tipos son una mierda. Mierda, ya lo dijiste. Ya nos quedó clarísimo. No, Roque. Roque, querido. Lamento muchísimo que nuestras culturas no hayan podido congeniar. No hay papel. Me sirve lo que me decís vos, ¿sabés? Gracias. Me sirve. Pero no estoy muy de acuerdo con el tema del pibe, ¿viste? Valentino, porque... Ella está grande, ¿entendés? Ella está grande. Y a mí me parece que eso me juega más en contra. Porque es medio mamero el boludón, ¿viste? Está bien. Yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero bueno, vos sabrás. Sos el padre, ¿no? Tampoco me voy a meter. Qué sé yo. El pibe tendrá un vínculo con la madre. Pero a mí me parece que si metés presión, en mi humilde consejo, es meterse en un quilombo. ¿Me entendés? Es meterse en un quilombo. Hay que esperar. Hay que bancársela como todo hombre que se manda una cagada. Ponerle el pecho a las balas. Y saber qué es lo que tiene que hacer uno cuando mete la mano hasta el caracú. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Salirse a despejar con los muchachos. ¿Qué hay que hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Perdón, chicas. ¿Qué querés? ¡Ay! Nunca me puede hacer bien que estés mal. Quiero que cuentes conmigo si necesitas charlar o descargarte. No entendés nada. No tenemos nada más que hablar nosotros dos. Perfecto. Pero si necesitas de mi apoyo, por más ínfimo que sea y lo que necesites, sabés que contás conmigo. Esa cara la conozco. Como así el pelo. Si escuchaste lo que dije, no quiero reproches. No, no, no me reproches. Lo único que pienso es que en vez de llamar a Mecha, hubieras llamado para hacer como estaba Ramón, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo te fue en el sanatorio? Mal. La conmoción fue terrible. Tiene amnesia temporal y... La cuenta te va a hacer carísima. O... Estamos en problemas, necesitamos recaudar. Lo sé. Mirá, eh... Tengo un amigo que tiene un hotel céntrico. Ajá. Y me preguntó si no conocía una chica distinguida, esbelta. ¿Ah? Linda. Dije, bueno, ¿quién? Vos. Eh... Porque necesita presentarle una chica a un empresario multimillonario belga. Es solamente un fin de semana y de esa manera nos entraría a la caja chica un poco más de efectivo. ¿A vos te molestaría? ¡Qué buena idea, ¿no? ¡Ay, qué suerte! Sí, digo, vos consolás a Mecha y yo gateo con un belga. Pero es que sos idiota. Era un chiste. ¿Es un chiste? Igual te lo propuse por las dudas si agarrabas viaje, nos va a hacer bien a todos. Ah, sí. Y sobre todo a mí, ¿no? Ay, ¿sabe lo que a mí me gustan mucho, mucho, mucho? Los bares de los sanatorios. No sé qué será, ¿no? ¿Será perverso eso, Sonia? ¿Usted qué dice? Yo le pido que hagamos un poquito de silencio porque Ramón se puede despertar. No sé qué será. Si la cercanía de la muerte o esas cosas, esas historias que circulan por ahí... Yo iría mesa por mesa, les juro, ¿eh? Y le diría... ¿Qué te diagnosticaron? ¿Qué te diagnosticaron? Es una vocación de servicio para mí lo mío. Enfermera tendría que haber sido. Para mí es eso. ¿Tengo un hambre? ¿Harán matambre acá? ¿Será casero? ¿Usted qué dice? Vaya, vaya. Vaya, reina, que yo me voy a quedar acá. ¿Se queda usted? ¿Lo va a atender usted solita? Sí, reina. Me voy a quedar a cuidarlo, Ramón. Vaya, tranquila. Qué gauchita que es usted, ¿eh? ¿Se va a quedar con hambre? ¿Le traigo algo con un sanguchito? No. Muchísimas gracias. Vaya nomás. Le agradezco igual. No, por favor. De modo algo le voy a traer, Sonia, porque está en mí. Qué sé yo. El jardín en el chino. Hola. Buenas. Si buscas a reina no está. No, bombón. Con él quiero hablar. Perdón, perdón. ¿Usted no tenía un acento? Sí. Era tan falso como tu familia. ¿Se puede? Sí. Por supuesto. Pasa, ¿cómo te va? Hola. Bien. Ya te vas a poner bien, abuelito. Ya te vas a poner bien, abuelito. Quédate tranquilo, Lucas. Tu abuelito se va a poner bien. ¿Y vos quién sos? Yo soy Lucas, abuelo, tu nieto. ¿Por qué me dice abuelo? Yo no tengo un nieto. Es Lucas. ¿No se acuerda que es su nietito? No, debe ser por el golpe que se dio en la cabeza. Por eso no se acuerdan bien. Claro. Claro. ¿Y vos quién sos? Yo soy Lucas. Lucas, tu abuelo. ¿Vos quién sos? Epa. Se ha escuchado. Se ha escuchado. Se ha escuchado. Se ha escuchado. Bienvenidos al templo, muchachos. Hay que agradecerle al Cosmo que estamos sanos. ¿Saben qué? Ya. Mientras uno esté sano y tenga lengua, puede revertir absolutamente cualquier situación. En eso, este es el líder, no Alpedo. Es el capo de las ventas, ¿no? Te clavo un buzón así sin que te dé cuenta. Sí. Igual vos, Coquito... Yo no quiero ser cortamamo, pero hoy te vas a tener que atar un toque en la lengua. Vos estás en la reconstrucción de tu resurrección. En cambio, vos todavía tenés vida, loco, ¿eh? Vos bien lo dijiste. Todavía. Todavía. Escúchenlo. Escuchen a Fernando. Sigan atentamente lo que él propone. Sepan que este es un templo donde él descubre el lado bueno de la vida. ¿Está bien, Fernando, por favor? Fernando, por favor. Gracias, Fabián. Gracias por decirme cosas tan lindas. Nada. Hoy, básicamente, lo que vamos a poner en tela de juicio... ¿Eh? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Lo que vamos a poner en tela de juicio. Pará la oreja, Fabián. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Sí? Vamos a tratar de utilizar un ejemplo concreto. A ver. Veamos. Ese escote que está ahí. ¿Lo ven? No, no, no. Ese no. El otro. Muy bien. Acá viene el interrogante número uno. Sí. Sí. Esas gomas, ¿están hechas o no? Sí, habría que ir a probar. No, no, no. Epa, 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 epa. No, no, no. No, no, no. Pero hay que probar. No, está bien. Tenés razón. Tenés razón. Ese instinto es lógico. ¿Por qué? Porque uno tiene el deseo de tocar. Y acá va el punto. ¿Están hechas o no? Es abstracto. Porque uno puede ver y decir sí, más o menos. Bueno, el tema es cuando la mano se deposita en la glándula mamaria. O la boca. El tema es qué es lo que sucede, ¿me entendés? Por la cabeza. Porque ahí aparece la culpa, señores. La culpa está eliminando a la raza, señores. No, estoy jodido. Yo tendría que haberle dicho a Mecha desde el primer día cómo fueron las cosas. Mirá cómo estoy. Mirá cómo estoy. Mirá cómo estoy. Mirá cómo son las cosas. No siento culpa para nada, ¿no? Y estoy en el horno igual. La culpa es de la religión. Salto a Coco. No de surfear en la canaleta. No. No. Hacéle caso a Coco. No sirve salud. Coco, no sirve de nada la culpa. Fernando. No sirve de nada la culpa. Fernando. Yo lo entendí bien. ¿Vos querés decir que es la culpa? O sea, a mí mi ex me dejó por mi culpa. ¿Por qué no me escuchás? Estoy diciendo que no es lo mismo si en este momento estamos en una iglesia rezando o estamos acá pasándola bien. Pará, pará, pará. Tranquilo, tranquilo. Pero pará, que me trate así porque él me habla así. Son todos iguales de chiquito. Es como una marca de fábrica. Tienen pititos o son una rata. Hay que reventarlos a todos. Por favor, pará. Nora, te va a hacer malo. Me va a hacer mal a mí de escucharte. No, no le hiciste un té de tilo. Ay, pará, yo tengo tintura madre de valiriana acá. Dos miligramos de ansiolíticos. Le di pero nada. Vos estás tranquila porque todavía no salto lo de Rafa. Pero cuando salte lo de Rafael, vos te vas a poner peor que yo. ¿Qué va a saltar de Rafa? Ya te dije que está limpio, Nora. Está limpio, Nora. Dejá de disparamar basura, Nora. Sotelo. Y yo ya te dije que son todos iguales. Bueno, para mí no. ¿Ah, no? ¿Y vos qué harías, eh? Si te das cuenta que Rafael te garca como me garcó el gordo a mí. ¿Qué dirías, gordo? Abrí el horno. Que tenés milanesitas con puré calentitas. ¿Eso harías? No, seguramente no. ¿Qué no? Tranquila, tranquila. ¿Qué harías? Eh, no, me muero. Me muero, pero... Vos porque no tenés una familia que defender. Si no, no diría lo que está diciendo. Pará, si yo no tengo una familia, no tengo derecho a pasarla mal también. Dejáme no ser feliz. Dejáme no ser feliz. Sí, sí, sí. Pará, si de sufrir se trata, hoy es mi turno. Así que déjenme sufrir un poquito a mí también. Y por eso estamos acá. Para que todos levantemos las bebidas hacia el cielo y los dejemos llevar por la luz. ¡Vamos! 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 No, trataría de actuar en caliente. ¡Ah! ¡Claro! La señora se iría a una clase de yoga, a otra de meditación y después irías corriendo a curtirte al rubio de los mayorgas que no tenés el ruido en bandejas. ¿Sabés qué? Tenés razón. Voy a hacer lo mismo que vos. Voy a salir a la calle y me voy a curtir al primer pelotudo que pase a hacer un rostro algo. ¡Para! ¡Nora, cubriela! ¡Cubriela! ¡Abrachala! ¡Abrachala la tricota, ya! A ver, no. ¡Cerrán esto! ¡Ay! 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 Mi amor, ¿podés dejarnos solos? Voy a estar en mi cuarto. Cualquier cosa le avisás. Bueno. Gracias. Te escucho. Me quedé sin laburo. Me despidieron. Y mira. No sé... Nosotros no tenemos ningún tipo de elementos de jardinería. Pueden haber macetas en el jardín. Pero no tengo cómo ayudarte. ¿Crees? ¿Crees que te recomendemos a alguien? No te hagas el Gil, ¿eh? Helen me echó. Pero eso era una pantalla. Yo sé de dónde vienen ustedes y a dónde van. Vengo de trabajar con Ciro. ¿Y por qué tengo que creerte yo a vos? Porque lo conoces a Ciro. Desde que tuvo la Estrella Negra en sus manos, todo cambió. Me picó boleto y no me pagó la que me debe. Es un clásico de Ciro ese. ¿Y por qué me convendría ayudarte? Porque manejo sistemas de seguridad. Te puedo cablear toda una casa. Hacer seguimiento de personas por donde sea. Manejar vehículos de todo tipo. Inclusive agrícola. Y si me apuras, algo de plomería también. No, sos fantástico completo. Veo. Bueno, me agarrás de sorpresa, de sopetón. Así que tengo que evaluarlo. Te entiendo. Pero tengo una data que te puede interesar. Carolina Mecha o Lisa. Sí, menos mal que se durmió. Le encajé una sublingual porque no la aguantaba más. No podía más, pobrecita. Estaba totalmente descontrolada, ¿no? Te pregunto. ¿Qué? ¿Qué hice yo en otra vida para tener estos dos hermanos? ¡Cachate! ¡Nena! Quémate. Son un amor. Son un amor. Llévatelos a tu casa. Yo no tengo hermanos. Pero la imagen de Norita con el cuchillo así. Estaba mal. Y el queso colgando, qué miedo. Bueno, se puso loca. ¿Qué vas a hacer? Aparte es flaquita, pero tiene una fuerza descontrolada. Te quiero hablar de otra cosa yo. Sí, ya sé, pero yo no tengo ganas de hablar. Bueno, yo tengo ganas de hablar. Yo no tengo ganas de hablar. A ver, no te hagas la nena, no te hagas la nena. Mirá, mirá. Dos minutos, dos minutos, dos minutos, dos minutos. Mirá, ve. Fernando. ¿Qué? Se portó mal con Carolina, ¿entendés? La pérdida del bebé. Ni siquiera la fue a ver. Ni siquiera la contuvo. Nada. Nada. A mí me da mucho miedo ese chico para vos. ¿Eh? No sé. No hay cosas de él que no me cierran, que me hacen ruido, que no me gustan. Mirá, Mirá, ¿qué te crees que no me hace ruido? Para mí es un sonajero, es una matraca, es un conjunto de percusión el pibe, obviamente. Y no solamente por la ex, por todo, qué sé yo. No tiene nada que ver conmigo. No, no. No, no. Yo no estoy para el tipo así. ¿Quién estás? Un hombre, ¿no? Un tipo maduro. Un tipo... Un tipo que las tenga bien puestas. Un hombre. Pero me puede. Y no sabés lo bien puestas que la tiene. Me mata, Mechi. Me mata. Me encanta. No sabés lo que es. Me falta el aire. Se me sale el corazón del pecho cuando lo veo. Yo... Pienso en él. Sueño con él. Estoy todo el día pensando, va a venir, me va a tocar el timbre. ¿Qué estará haciendo? Me vuelve loca. Me vuelve loca. Me hace una especie de ronroneo que me vuelve... No, es un tarado. No es ningún tarado. No es ningún tarado. No, está bien, no. Me siento una adolescente y estoy muy bien. Quiero decir. Es una... Hola. Hola. ¿Qué onda? Espérate, espérate, espérate. ¿Tienen unas caras? ¿Pasó algo? No. ¿Qué? No. Esperá. ¿Te pido algo? Ah. Ch, ch, ch. No hay mucho ruido porque la tía Nori está durmiendo. Se va a quedar unos días acá en casa, en tu cuarto. ¿En mi cuarto? Sí. ¿Sabés qué? Yo me voy, Helen. Me voy a casa, cualquier cosa. ¿Me llamás? Sí, sí. Dale, dale. Suerte. Vamos. Chau. Chau. ¿Qué hemos hecho? Chau. Má, ¿me explicás por qué la tía se tiene que quedar en mi cuarto? No. No. ¡Solta! Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Por un rebalón, por un paso en falso, ¿eh? Se va a pudrir todo lo que yo construí en una vida, gordo. Es justo. No. Y tampoco es justo que por una canita al aire, un tirito que uno se manda cada tanto, ¿entendés? Que se vaya a la mierda todo, ¿no? Tantos años dedicado a una familia, a una misma mujer, viejo, no es justo. Perdón, pero vos la cagaste enhorita toda la vida. Esto te pasa porque vos estás desafiando tu estadística, ¿eh? En cambio a mí me están poniendo en el banquillo de los acusados cuando yo soy inocente. Bueno, aprovechá que no te agarraron, Rafa, ¿eh? Pero bien que vos te la mandaste también, ¿eh? Que te la mandaste o te la mandaste, ¿eh? Y cortémosla con el asunto, dice el abusador, porque te abusaba porque ya me tenés los huevos del plato. Ah, vos tampoco me creés. Te lo digo del corazón cómo fueron las cosas. Qué falta de bagazo que hay en este boliche, ¿eh? Es impresionante. Qué falta, si están todas fuertísimas. ¿Quieres? ¿Puedes saber qué me diste de tomar? Otra, por favor. Una paticha, ¿ves? Por favor. Por favor. Ya estoy roto. Estoy roto por fuera, roto por dentro. Ya no podés creer que me tenga que estar comiendo este garrón por la gallega. Bueno, si no era por la gallega iba a ser por otra, porque tanto cuerno. Tanto cuerno. ¿Sabés dónde iba a ser el final? Tanto cuerno. Tanto cuerno. Tanto cuerno. Tanto cuerno. Tanto cuerno. O algún que otro lío hice. Porque tienes que entender, Nora, que yo el sentimiento lo puse. Estuve bien ahí, firme. Lo que pasa es que la tiene a la rubia comiéndole el marulo todo el tiempo. Esta Helen no colabora en nada. ¿Y vos qué pegas? ¿De Helen te defiende a vos y no defiende a su hermana? Ahora nos ponemos a jugar y somos todos santos, ¿no? Ni que la rubia fue una monja de clausura. Bien que la hizo también ella, ¿eh? Ni yo me salvé ahí. ¿Cómo? ¿Cómo podés seguir? Esa familia es un quilombo. Y yo sé por Ciro tu historia y el interés que tiene por la petisa. Y el marido está hasta la mano. Va a quedar pegado en cualquier momento. ¿Ves? Que te puedo hacer muy útil. Sí. Ya veo. Igualmente te voy a probar. Porque si me servís... Sí. Podrías trabajar conmigo perfectamente. ¿Sabes jugar al póker? Cartas marcadas o señas. Cartas marcadas. Déjame de mandar un mensaje a un contacto. Y te digo. Bueno, andate abajo del marco porque no tenés señal ahí. Acabo de hablar con Lucas. Ramón sigue completamente igual. No se acuerda de nada. Uy. Venir a pasarme esto en este momento. Pero qué inoportuna que es la salud. Qué lindo ser humano tan egoísta. Ramón está mal. Vos no, ¿eh? No voy a hacerlo. No me escucha nunca nada. ¿Por qué ahora lo que tengo? ¿No te estoy...? ¿Me estás hablando a mí? Sí. Bueno, no sé qué querés que hagas. Estoy... No estamos bien, Ivana. ¿Qué es este ser humano en esta casa? Ahora te voy a explicar todo. Estoy... Listo. Tenemos dos lugares en un garito de Ciudadela. Perfecto. Está muy bien. Vamos para allá. ¿Perdón? ¿Dónde pensás ir vos? No hay que pagar la clínica y la internación de Ramón. Ahí voy. Y no me esperes, despierta. No, Dios mío. Bueno. Bueno. A mí tampoco. ¿Vos? ¿Te comiste a Helen? No. ¿Qué lo estás tratando de decir? Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué no charlamos otra cosa? ¿Vinimos acá a divertirnos, muchachos? ¿Eh? Si nos vamos a sincerar, sincerémonos todos. Saquémonos los calzones. No, no. ¡Sincerate, Coco! ¡Sincerate! Bueno. Alguna que otra vez. Estuve. Una burrita. Murrita va. Murrita viene con la rubia. Eso fue mucho antes que yo estuviera con Nora. Mira, vos tenías pelo. Con eso te digo todo. ¿Vos me estás cargando? ¿Vos sabés cómo es el gordo? Que cuando tiene el pico caliente empieza a fantasear. Y dice cualquier cosa. Fabiancito. Tranquilo. Me acuerdo perfecto. Me dejó acalambrada la pierna. Me acuerdo. Sí. A mí me hizo lo mismo. Te pone la peridural. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste adormecido? No sé. Lo que te dura es sacar un molar. No. Pará, pará. Los caballeros no tenemos memoria. No. Que tenga memoria. Si tenés memoria decímelo. ¿Vos te acostaste con Helen? No. 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 No.